Buenas tardes, alumnos y profesoras presentes. El tema que les animo a imponer sobre los animales que necesitan oxígeno. El oxígeno es muy importante para los animales porque sin el oxígeno los animales no viven. Y también los humanos son muy importantes porque las plantas nos dan el oxígeno y ellos respiran dióxido de carbono y los humanos respiramos oxígeno y soltamos dióxido de carbono. Y sin dióxido de carbono las plantas morirían y nosotros no existiríamos. En el caso de los peces ellos respiran por las plantias que facilitan que puedan respirar por el agua y así mismo con el aire. Los materiales que utilizamos son papel fomituaria, cartón, animales de plástico, un libro para sacar las imágenes, algodón y hoja de color. Y acetato y piedrino. Buenas tardes profesores y alumnos. El tema que me tocó fue acerca de la piramide alimenticia. La piramide alimenticia o piramide alimentaria o piramide nutricional es una referencia sobre lo que nosotros los seres humanos tenemos que fijarnos ¿Qué tipo de alimentos que consumimos? Se necesita el 50% de carbohidratos, el 30% de grasa, el 15% de vitaminas, minerales, etc. El 30% de grasa que está acá, las proteínas, las frutas y verduras que nos dan vitaminas. Acá están los carbohidratos y acá están los tipos de ejercicio que tenemos que hacer. Es recomendable beber de 8 vasos de agua al día. Tenemos que hacer ejercicio diariamente. Es recomendable de 20 a 30 minutos diariamente. Es recomendable comer una porción de dulces al día. Estamos bebiendo constantemente agua, como frutas, verduras, las proteínas como el cal, el queso, la leche, etc. Los lácteos como la leche, el queso diariamente, las frutas y verduras y los carbohidratos como el pan, la harina, el cereal, la papa y la confusión del tema. Es que tenemos que estar comiendo carbohidratos, las proteínas, las carnes rojas y solo recomendarles comer una porción al día. Gracias. 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 Gracias.